Bien, pues seguimos aquí en el set de entrevistas y ahora nuestro amigo Joaquín, un hombre que es empresario porque tiene un supermercado, después es cofrade porque tiene una asociación de fieles y después está colaborando aquí con su bar para sacar algo, para poder luchar y poder sacar adelante los pasos. Joaquín, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, la verdad que nosotros, gracias a Dios, llevamos muchos años colaborando con Distrito y con la velada y hacemos muchos eventos para subvencionar los gastos de la cofradía. Joaquín, este año hay mucha gente, ¿verdad? La verdad que sí, que es un ambiente muy bueno, muy sano y esperemos que siga así mañana y pasado y con esto, pues 33 años, pues llevamos aquí ya como 14 años cogiendo una caseta. A mí me dijeron mucho en la hostelería, cada vez menos los productos, todos, todos tenemos buenos productos, el mobiliario urbano muy bonito y todo muy limpio. Sí, la verdad que sí, hombre, yo me encargo de eso porque yo tengo un negocio y sé lo que significa eso y mi primera exigencia es la limpieza y el producto, que la gente coma a gusto, económico y que estén a gusto. Hablando ahora de la asociación de fieles, nuestro padre señor de la salud, bueno, está ya en visas de recibir ya al diácono en un momento determinado y empezar ya a hablar para conseguir sacar el paso con las condiciones necesarias, pero no sin ello obviar que el próximo día 15 ya la sorpresa es que la Virgen del Pilar estará en la calle. Sí, si Dios quiere, tenemos una persona muy competente que es don Joaquín, el párroco del Pilar, que se ha puesto a nuestra disposición, igual que nosotros a la disposición de ellos. Entonces, las reuniones y eso que hemos mantenido, ha ido todo muy bien. Nos vamos a unir, si Dios quiere, tres asociaciones para hacer una hermandad fuerte aquí en el proyecto de San Pablo y el primer paso va a ser sacar a la Virgen del Pilar el día 15 de octubre, que espero que el barrio acompañe. La verdad es que Alfredo, que es el párroco de la Corza, ha acogido muy bien a José Antonio, José Tenecia, lo contento que están ahora de haberse integrado, porque claro, los pasos deben salir de las iglesias. Sí, la verdad es que después de 29 años que llevamos, la verdad es que hemos estado muchos años por intentarlo y parece ser que este año va a ser definitivo. Si Dios quiere, el 17 de septiembre saldrá nuestro Padre Jesús de la Salud, pero ya la próxima salida, si Dios quiere, será de la iglesia. Yo siempre recuerdo, y lo recordé, mientras viva, el año tan espectacular de cuando murió Kirri, lo que se le hizo en esa plaza fue inolvidable. Fue muy emotivo y particularmente yo soy un afortunado de ser familia de él, soy el sobrino, que hoy en día soy el presidente de la asociación, ocupando su sitio, que su sitio es muy difícil, y la verdad que fue un homenaje muy bonito, muy bonito. Él permanecerá primero en la historia por la bondad que tenía, por la buena gente que era, y después porque está presidiendo con su gusto esa plaza, la plaza del Kirri, como se cambió para que fuera para la eternidad. Pues sí, la verdad que también el distrito puso mucha parte y se puso el nombre de su plazoleta, donde él se ha criado, donde ha hecho mucho con la gente y una persona, qué decir, inolvidable. ¿Cuándo va a ver la vuestra? ¿Cuándo estaremos allí de nuevo en esa plaza del Kirri? Bueno, la CUP de mayo la hemos hecho los días 2, 3 y 4 de junio, y normalmente hacemos una vez al año, que siempre es la última semana de mayo, pero este año hemos cambiado a junio. Todo para recaudar. Joaquín, muchísimas gracias y que vaya adelante el proyecto ya definitivo de la asociación de fieles en los padres seguidores de la salud. Muchas gracias y espero veros pronto en nuestra nueva parroquia del Pilar. Y decirle al mundo que se anime a estar aquí con nosotros en esta vela de San Pablo, 33 velas de San Pablo, porque el ambiente es extraordinario, las fuerzas de seguridad están discretísimas, no ha habido ningún altercado y la noche va discurriendo maravillosamente bien. Sí, puedo decir lo mismo que dije anteriormente, que el ambiente es muy sano, muy agradable, muchos conocidos, y aquí es verdad que hay familias que nos vemos de año en año, y qué mejor punto que la vela de Pilar de San Pablo. Un abrazo para ti, para tus capataces, para tus cuadrillas de costalero, para la Junta Directiva, y sobre todo para el padre Joaquín que está llevando a tan buen efecto y que te da buena mano izquierda para llevar a todos los cofrades dentro del suelo de la iglesia que es donde deben estar. Pues sí, pues nada más, un saludo a todos y os esperamos en la vela, que todavía quedan dos días. Muchas gracias vos aquí. Muchas gracias, Carlos.